No hubiera pensado que yo me iba a enamorar Jamás no quería saber nada más, nunca más Pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón Ay amor, no te preocupes que yo siempre he de quererte, amarte y admirarte Ay amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte Yo pensaba que esto del amor ya se me había pasado y que no era para mí nunca más Pero el amor llega así, de esa manera, cuando uno menos se lo espera Se abrió la puerta y sin pensar, dejas entrar El amor, no te preocupes, que yo siempre he de quererte, de amarte y admirarte Ay amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte Ahora todo tiene sentido, esto es lo mejor que he vivido Por si no lo has comprendido, me quedo contigo Ay amor, no te preocupes, que yo siempre he de quererte, de amarte y admirarte Ay amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte Ay amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte Ay amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.